Mi hermano Robertito, de Cruz Los Milagros, departamento Lavalle, provincia de Corrientes, como buen correntino. Me pregunto que pasaba por la mente del infame que te está que ama en el... O de algún potrero ingenuo... Estábamos defendiendo la patria por una ley. Y estuvimos desde que empezó el conflicto hasta que terminó. De acá nos fuimos prisioneros. La verdad que esto es increíble. 36 años y estoy parado en el... 18 años tenía cuando estaba acá. Como siempre, viva la patria, carajo. ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Viva! Que por siempre serán héroes, pues siempre serán héroes, pues siempre nuestros héroes De Malvinas, que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. ¡Viva! ¡Viva!